Cuando yo llego a mi casa, ella me vive y me abraza Oye, papito me dice, que quieres comerte hoy Para empezarte lo haces Lo que es lo que tú me hagas, es un plantito sabroso Como tú sabes mi prisa, a tu tapito le gusta Camina y prende el fuego Camina y prende el fuego Camina y prende el fuego Si tú no lo prendes, lo prendo yo Camina y prende el fuego Oye, cariño, mira, traeme el pecho Oye, y camina, camina de frente, cariño Oye, mira, tú eres la mente, yo soy el fuego Camina y prende el fuego Prende el fuego Oye, oye, negrita, y tú verás Prende el fuego Oye, mira, voy a hacer el lechón Camina y prende el fuego Camina, camina, camina de frente, cariño Oye, si tú no lo prendes, lo prendo yo Camina y prende el fuego Eh, la gente de Colombia Camina y prende el fuego Oye, aquí mira, yo no vengo a saludar Camina y prende el fuego Prende y prende, prende y fogón Camina y prende el fuego Oye, te lo digo, negrita Camina y prende el fuego Oye, leo Si, si Héctor Tabila Disfruta del mejor portal salsero de la red www.saborentarima.com Colombia Esa clave Camina, camina Música Si tú no lo aprendes, lo aprendo yo Música Óyelo Vamos allá Dale swing, dale swing Música 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 Música